La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Y en nuestros contactos con nuestro corresponsal desde Nueva York, Juan Carlos Salcedo, el día de hoy estaremos hablando de las armas en los Estados Unidos. Un tema realmente muy importante, un tema que todavía está en debate, en discusión. Y solo quiero adelantarles este número, 80 de cada 100 estadounidenses porta un arma en Estados Unidos. Y para esta ocasión tenemos un invitado especial, él es Kami Akaban, es presidente de Procon.org y vamos a esta presentación. Kami Akaban nació en Irán, creció en el sur de Luisiana y ha vivido en California por más de 25 años. Es el director general de Procon.org, la principal fuente no partidista de investigación proye en materia de políticas con más de 140 millones de electores. Kami ha pasado décadas aprovechando la tecnología para hacer la educación accesible y asequible para millones de personas. Procon.org, fundada en 2004, es una organización benéfica pública sin fines de lucro. Ofrece información pro profesional, investigada y relacionada con más de 50 temas polémicos. Desde el control de armas y la pena de muerte, hasta la inmigración ilegal y la energía alternativa. Y hoy es la principal fuente del país para la investigación que sirve a estudiantes y maestros en más de 9.000 escuelas en los 50 estados de Estados Unidos, además de 90 países. En el control de armas, Procon.org dice que los Estados Unidos tienen 88 armas por cada 100 personas. O cerca de 270 millones de armas, que es el número total y per cápita más alto del mundo. 22% de los estadounidenses poseen una o más armas. La cultura penetrante de los Estados Unidos se debe en parte a su historia colonial, sus raíces revolucionarias, su expansión fronteriza y la segunda enmienda. Los defensores de más leyes de control de armas dicen que la segunda enmienda estaba destinada a las milicias, que la violencia armada se reduciría, que las restricciones de armas siempre han existido y que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los dueños de armas, apoyan nuevas restricciones de armas. Los opositores dicen que la segunda enmienda protege el derecho de un individuo a poseer armas de fuego, que las armas son necesarias para la autodefensa y las amenazas que van desde criminales locales a invasores extranjeros, y que la posesión de armas de fuego disuade el crimen en lugar de causar más delincuencia. Y queremos darles esta buena noticia que ya contamos con un estudio propio allá en Nueva York, en Cold Spring, en el área metropolitana de New York, junto a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo. Juan Carlos, te hemos extrañado la anterior semana. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande a todos ustedes desde el estudio 3 del sistema cristiano de comunicaciones Enlace. Un gusto muy, muy grande estar nuevamente con ustedes. Un saludo a la audiencia de La Verdad nos hace libres. Y nuevamente, como es habitual cada semana, vamos a poner a consideración de nuestra audiencia un tema de interés mundial y regional. Para quien ve los Estados Unidos desde afuera, o aún para muchos de sus propios ciudadanos, el tema de la popularidad de la tenencia de armas de fuego entre la población civil es una perversidad. Si a eso agregamos que es un derecho constitucional, se convierte en una sorpresa. En los Estados Unidos hay casi 89 armas por cada 100 personas, el número más alto per cápita en el mundo. 22% de los norteamericanos tienen más de un arma. En los tiempos de la colonia, incluso se requería que cada hogar tenga armas para defensa personal, para la práctica de la caza y, eventualmente, para ser parte de la milicia revolucionaria. Con el transcurso del tiempo y a principios de los años 1900, se empezó a regular la tenencia de armas. En los 90, a consecuencia del ataque al presidente Ronald Reagan, se inició un amplio debate entre aquellos que estimaban imperativo regular la tenencia de armas y los otros que pensaban que la constitución irrestrictamente permitía la posesión de armas para defensa personal como protección contra la potencial tiranía de un gobierno. Para empezar a explorar esta complicada parte de los Estados Unidos, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Cami Aqaban, ejecutivo principal de Compro Org, uno de los laboratorios de ideas más prestigiosos y consultados en este país. Bienvenido, Cami. Gracias, Cami. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Yo inicio de inmediato con la primera pregunta. Este es un tema muy complicado. Aún si lo ves desde el diario Revy, la segunda enmienda de los Estados Unidos dice que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Entonces, para algunos, este es un derecho restricto. Para otros, tiene una interpretación bastante diferente. Entonces, ¿qué entendemos por la frase una milicia bien ordenada en los años 2000? Es una gran pregunta. Gracias. La respuesta que tengo no es mi opinión personal. Yo represento una organización que es neutral, no se afilia a ningún partido y no busca los pros ni los contras. Ambas partes de estos problemas, tan difíciles como son las armas. Lo que nuestra investigación ha mostrado es que en nuestros días, una milicia bien ordenada es frase de la segunda enmienda norteamericana. Es una frase controvertida. Algunas personas piensan que significa que un individuo como tú o como yo puede poseer un arma en casa y pueden usarla para defensa personal, pueden usarla para cacería o portarla, guardarla en nuestro carro o entrar a una tienda con nuestra pistola. Ellos creen que es un derecho irrestricto para que cualquier individuo porte un arma. En el otro extremo, la gente cree que la frase una milicia bien ordenada significa un grupo de soldados y que es el cumplimiento de la ley y los soldados son los únicos que deben portar armas y usarlas para autodefensa pública y que no es para el uso de los ciudadanos policías, vigilantes o controladores que sean los que hagan cumplir la ley. La Corte Suprema Norteamericana en 2008, como lo saben, tomó una decisión que garantizó este derecho de posesión individual de armas. Fue tomada para que la gente, en una votación de 5 a 4, de nuestros 9 jueces de la Corte Suprema, votara. Fue un voto el que hizo la diferencia, que le permite a la gente tener individualmente, poseer estos tipos de armas, y estos tipos de armas pueden ser desde una pistola pequeña a rifles de caza grandes, o lo que ellos le llaman los rifles de asalto. Estas son muchas de las armas más grandes con las que ellos llaman gatillo de armas automáticas, donde cada vez que presionas el gatillo, 1, 2, 3, dispara una bala, 1, 2, 3, y teniendo cargadores o cacerinas que sostienen las balas para 8, 10 o más balas. Y dependiendo en qué estado de los Estados Unidos estés viviendo, estos cargadores o cacerinas pueden ser más grandes. Hay varias restricciones acerca de estos cargadores de estado a estado, también de ciudad a ciudad, pero en general, para contestar a tu pregunta, esa frase es muy controvertida, abierta a la interpretación y realmente nuestra nación está dividida en lo que realmente significa. Desde su sede en Santa Mónica, California, Estados Unidos, estamos hablando con Cami Acavan, presidente de Procon.org, esta organización benéfica sin fines de lucro, que tiene una misión de promover el pensamiento crítico, la educación y la ciudadanía informada. Vamos a consultarle algo de lo que también ha estado adelantando y hablando hace momentos atrás. Algunos estadounidenses son del criterio de que un mayor control y limitación de las armas reducirían las muertes. Por otro lado, están los que piensan que cuanto más armados los ciudadanos, ellos están menos propensos a ser víctimas. La pregunta en este caso sería, ¿cuál es la lógica de los que piensan que una proliferación de armas se traduce en mayor seguridad, señor Cami? Bueno, la pregunta es que algunos ciudadanos estadounidenses son de la idea de que más el control y la limitación de armas reducirán el número de muertes. However, others think that the more weapons in the hands of the citizens, they will be less propens to be, to become victims. So, the question is, what is the logic of those that believe that proliferation of weapons translates in more safety for the citizens? Excelente pregunta. La teoría es que las leyes de armas que toman lugar todavía no están funcionando y los criminales no respetan las leyes en general. La teoría es que no importa si tenemos 100 leyes o 1,000 leyes limitando las armas, los criminales aún así conseguirán armas. Les daré algunos ejemplos. En los Estados Unidos, los índices más altos de asesinatos entre todas las ciudades están en Chicago. Chicago tiene una de las leyes más estrictas sobre armas en el país y, sin embargo, uno de los índices más altos de criminalidad. Otro ejemplo es el país de México. México tiene más de 15 millones de armas y, sin embargo, tienen una sola tienda legal de venta de armas. ¿De dónde obtiene la gente esas armas? Ellos las consiguen de forma ilegal, así que no importa si ellos tienen leyes estrictas de portación de armas. Lo que importa es que las armas están abriéndose camino para llegar a manos de las personas que las quieren. Así que la idea de formular nuevas leyes de armas no va a ayudar en mucho a parar la violencia. La gente que cree que la propiedad personal de armas cree que los adultos responsables pueden poseer armas, usar armas de una forma responsable para deporte, para cazar, para defensa personal y que son los criminales. La gente que no está educada de cómo se deben usar las armas. Y la gente que quiere usar armas para malos motivos. Son ellos el problema. Y es donde realmente el enfoque debería estar. Es realmente una competencia de teorías de creer que a más armas esto es parte del problema o más armas es parte de la solución. Y estos dos lados están realmente alejados con algunas pocas excepciones donde están de acuerdo en ciertas cosas que deberían ser hechas para hacer que las leyes actuales de armas tal vez funcione mejor o sean más seguras para el resto de nuestra comunidad. Bien, tenemos otra pregunta acá. Ya respondiste una de nuestras preguntas. Pero tenemos un tema acerca de las armas automáticas. Son particularmente letales. Y la pregunta es, ¿por qué es tan duro y es obvio que son armas letales? ¿Por qué es tan difícil de prohibir, a pesar de estos tiempos y aquel extremo, en la disponibilidad de estas armas? Es una gran pregunta y la respuesta real creo que tiene tres partes. Parte uno, la gente que cree que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos les da derecho a poseer armas, que este derecho no debe ser prohibido. Ellos creen que cualquier arma que hay es legal. Tiene derecho constitucional para poseer, incluyendo armas de asalto. Eso es el porqué. Dos, el argumento surge en el sentido que si tratas de prohibir ciertos tipos de armas, esto crea un terreno resbaladizo, lo que hace que pensar que está bien prohibir otras armas y otros tipos de pistolas, y pronto el derecho será corroído. Ese es el dos. La tercera razón es que ellos argumentan que es posible poseer un rifle de asalto para defensa personal legal y legítima, cacería, tiro deportivo, esas razones, y que no es la responsabilidad del gobierno o el derecho del gobierno que nos restringe ese derecho como ciudadanos individuales sobre qué armas podemos poseer o no cuando las usan responsablemente. Las armas automáticas de asalto son particularmente letales, no son de defensa personal, más bien son de grado militar y son comúnmente usadas en crímenes que cobran el mayor número de vidas en Estados Unidos. ¿Por qué son tan difíciles de prohibir estas armas? Bien, aquí vamos más a esa pregunta sobre armas automáticas y todo acerca de sus derechos. ¿Explicaste las razones por qué no se construye un impulso para prohibirlas? Porque sería obvio que esto sería un paso posible hacia el aumento de la violencia y asesinatos en el país. Es un gran punto y creo que hay dos razones principales. La primera razón es que aquellos que poseen armas, estos que gestionan y que tienen armas en Estados Unidos, son gente que levanta la voz y son muy poderosos. Una asociación, la NRA, hablan con nuestros funcionarios electos, hablan a nuestro presidente de forma continua y hacen hincapié en su creencia de que el derecho a poseer armas es un derecho fundamental garantizado por nuestra constitución y que cualquier esfuerzo para restringir ese derecho es ilegal, inconstitucional y hará que la gente sea menos segura. Esa es una razón. La otra razón es que después de acontecimientos trágicos y horribles en los que alguien toma un rifle o algún otro tipo de arma para disparar a decenas de personas, hay un ímpetu donde la gente piensa y dice, nunca más debemos restringir el número de armas, debemos tener alguna legislación con sentido común para detener otras tragedias y luego el ímpetu se acumula, pero finalmente comienza a morir y la gente pierde esa energía y no se traduce en leyes que son cambiadas a nivel federal. La excepción, sin embargo, es que nuestros estados han aprobado cada vez más leyes que prohíben los mismos rifles o prohíben las armas, prohibiendo las cacerinas o cargadores de alta capacidad, es decir, los cargadores en los que se pueden colocar más de 10 balas, los que están siendo restringidos en la ciudad en niveles estatales, pero no a nivel federal. Bien, agradezco esa pregunta y que usted está describiendo la complejidad que existe en el país. Otra pregunta que tengo es la verificación de antecedentes. ¿Está bien? Ahora bien, esto no es la limitación, es solo asegurarse de que quien conduce un coche que tiene licencia para ser un plomero necesita tener una cierta verificación de antecedentes. Si deseas ser un profesor, si vas a estar involucrado en actividades federales, ¿por qué este sería un problema en relación a ese control? Esa es una gran pregunta también. Así que la verificación de antecedentes son obligatorios en muchos estados, si no todos los estados. Hay ciertas cosas llamadas los vacíos legales. Hay la verificación de antecedentes y que permite hacerlo. Primero, digamos, si quiero ir a comprar una pistola, tengo que ir a la tienda de armas, me piden mi identificación, comprueban si no tengo antecedentes penales, y me harán esperar aquí en California, por ejemplo, tres días, y luego puedo regresar a la tienda y comprar un arma. Ahora, si compro una pistola y quiero venderla a mi hermano, puedo hacerlo sin una verificación de antecedentes para él. Si fui a una exposición de armas, que es generalmente al aire libre, o en un centro de convenciones donde la gente trae armas para vender y comprar entre ellos, no se requiere verificación de antecedentes durante esos eventos. Se han hecho esfuerzos para cerrar el vacío legal de las exposiciones de armas y hacer lo que llamamos chequeos universales de antecedentes. Todo el que obtiene un arma tiene que tener una verificación de antecedentes criminales, y entonces, podría decir, por salud mental también. Ahora, la mayoría de los propietarios de armas de este país, así como la mayoría de las personas en Estados Unidos, independientemente de si poseen o no armas, creen que deberíamos tener verificaciones universales de antecedentes. Sin embargo, a pesar de la opinión pública, es difícil a nivel federal poder cambiar las leyes debido a la fuerza de los que poseen armas, porque los actuales miembros de nuestro Congreso y nuestros legisladores no creen que eso sea justo y apropiado. Ellos, una vez más, argumentan que es otra forma de restricción, que tenemos una segunda enmienda que garantiza nuestra habilidad para poseer armas de autodefensa, y que agregando la verificación de antecedentes, agregas un vacío legal, agregas regulaciones, y eso es algo innecesario para quienes puedan ejercer su derecho básico. Estamos hablando con Cami Acavan desde Santa Mónica, California, Estados Unidos, este tema de las armas. Cami, las leyes de control de armas le dan poder a los gobernantes, definitivamente. ¿Se podrían traducir estas normas en la tiranía de los gobiernos de turno cuando se dé una eventual confiscación de todas las armas de la ciudadanía? ¿Qué opina de esto? Well, it is commonly said that the laws that control weapons give power to the government. So, the question is, would that power be translated eventually in confiscation of weapons to the citizens? How do you feel about that? Creo que es un punto importante recordar que los Estados Unidos tienen unos 250 años. Cuando se creó los Estados Unidos, se lo hizo como un acto de revolución contra un poder gobernante, un poder gobernante como Inglaterra, que se consideraba una dictadura demasiado radical y al que el pueblo de las colonias americanas dijo, no más. Es tiempo de ser nuestro propio país y rechazaron esa forma de dictadura. Decidieron entonces que tenían que estar armados para hacer esa revolución y lo pusieron en la constitución para asegurarse de que el gobierno, el gobierno federal, nunca podría ser tan poderoso porque la gente sería dueña del poder al poseer las armas. Eso era parte del pensamiento de entonces. Eso fue hace 250 años. Pero eso habla a la cultura de la mentalidad de posesión de armas en los Estados Unidos. Cuando se considera una forma no solo de defensa contra ladrones y criminales, sino también de defensa contra la tiranía y viniendo del gobierno, algunas personas creen firmemente que el gobierno es más temible que los criminales y están más preocupados por lo que el gobierno va a hacer o decir que lo que el individuo rompa en su casa y vaya a hacer. ¿Qué piensas sobre el programa en Australia donde para reducir armas, el gobierno en realidad compró armas a los ciudadanos y luego las destruyó? Ahora, esos tipos de programas son realmente interesantes de estudiar. Así que en Australia funciona. Fueron capaces de comprar un gran porcentaje de las armas y las estadísticas mostraron que las tasas de homicidios con armas de fuego se redujeron como resultado de ese programa de recolección de armas. Algunas ciudades de Estados Unidos están intentando programas de recolección de armas. Los Ángeles han intentado este programa, pero es muy caro. Pero así sacan armas de las calles, las funden, a veces hacen joyas de eso. Pero sucede una pequeña escala que no se hace a escala a nivel nacional porque una vez más nos topamos con ese muro de resistencia de las personas que argumentan que se deberían quitar las armas. El punto es poner más armas en circulación para que podamos defendernos de las personas que tienen armas y las están obteniendo ilegalmente. Bueno, tenemos algunos minutos más para compartir con ustedes ya en esta prácticamente despedida del programa. Quiero preguntarle si esta hipótesis de que el mayor control de armas incide en la reducción de suicidios es real. ¿Qué opina usted, Cami? Tengo una pregunta para usted en esta hipótesis que el mayor control de armas tiene una reducción positiva en la tasa de suicidio. ¿Es eso un mito o una realidad? Bueno, la realidad es que los Estados Unidos tiene aproximadamente 500 muertes relacionadas con armas de fuego cada año y aproximadamente el 60% pero la mayoría de esas muertes por armas de fuego son por suicidio que es la razón número uno cuando la gente muere porque se suicida. La razón número dos es por asesinato por homicidio. La razón número tres es la muerte de lesión no intencional cuando alguien está limpiando una pistola y accidentalmente les dispara y los mata por lo que la razón número uno es el suicidio y creo que es un gran punto. Ahora, el argumento que avanza la prohibición de las armas para reducir el debate suicida es que las personas que quieren acabar con sus vidas encontrarán una manera de terminarlas, usarán quizá un cuchillo, usarán asfixia, usarán gas, encontrarán una manera de tomar sus propias vidas independientemente de un arma y sostienen que un arma es apenas el método más conveniente y seguro pero no es la razón para el suicidio. La razón del suicidio tiene que lidiar con la depresión, trata con la salud mental, tiene que lidiar con las circunstancias de la vida, no tiene que lidiar con el arma necesariamente. Ese es el argumento pero es muy convincente pensar que hay 300.000 muertes cada año en los Estados Unidos que ocurren por alguien que se suicida con una pistola. Kami, estamos muy agradecidos por haber podido asistir y darnos una visión muy objetiva de este problema que es conflictivo. Espero que esta no sea la última vez que te tengamos aquí en el programa ayudándonos a entender a aquellos que estamos lejos y a aquellos aquí dentro sobre la complejidad de lo que simplemente los titulares sería prohibir o no prohibir. Hacer esto o hacer eso. Hay mucho trasfondo detrás y te agradecemos que nos das la oportunidad de entender las razones de cómo llegamos a ese lugar. Muchas gracias. El placer fue mío. Siento mucho respeto por ustedes y su programa de noticias fue realmente un honor. Bueno, gracias. Le agradecemos a Kami Acaván, presidente de Procon.org por habernos concedido este tiempo de entrevista junto a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo allá en Nueva York a propósito estrenando nuestro estudio en Cold Spring en el área metropolitana de Nueva York. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias una vez a Kami Acaván. Tus palabras de despedida Juan Carlos. Gracias, muy amable. Ha sido un gusto estar con ustedes en este tema tan importante. Hasta la próxima semana. Hemos hablado de la aportación de armas allá en los Estados Unidos y bueno, este es un tema que tiene mucho más para comentar, para hablar, para indagar, para debatir porque en los Estados Unidos hay opiniones divididas. Hay gente que piensa de que sí se debería acabar la comercialización de las armas para reducir el índice de criminalidad y hoy otros que piensan de manera diferente como también lo expresaba Kami Acaván en esta entrevista. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad con La Verdad nos hace el índice. ¡Gracias!